Venimos con Deportes de la mano de Flavio Torres, Once Caldas espera volverse el protagonista de primer orden en el fútbol colombiano. La pretemporada que el equipo adelanta en territorio entoqueño le permite al técnico conocer a los jugadores. Torres, quien asume su segundo equipo en su carrera como entrenador tras varios años de éxito con el Deportivo Pasto, está llamado a construir con el Once Caldas un ciclo que le devuelva presencia internacional al blanco blanco. Dos semanas de entrenamiento fuera de Manizales han servido para conocer el equipo e ir implementando diferentes técnicas de juego, así lo aseguró el técnico del Once Caldas, Flavio Torres. Bueno, estamos tratando de conocerlos en su parte futbolística e ir imponiendo el sistema que queremos implementar con el equipo, las pautas, los aspectos, los conceptos que manejamos nosotros y bueno, vamos poco a poco. Para eso ha servido la preparación, además que los partidos también nos han dejado conclusiones importantes que siguen pues dándonos puntos para correr en esos tres, cuatro días que nos quedan de tres temporadas y después lo que va a ser la semana, pues la semana que viene es el partido contra Fortaleza. Son muchas las conclusiones que se han generado con dos partidos jugados en esta pretemporada. El técnico manifestó que estos dos compromisos le han permitido establecer el sistema de juego que caracterice al equipo. Tenemos que trabajar un poco más en el aspecto colectivo ofensivo, algo más de trabajo de profundidad, en eso tenemos que hacer mucho énfasis que creo que nos ha faltado, sobre todo en este segundo partido. Aunque aún no se tiene establecido el equipo titular, el profesor Flavio Torres asegura que todavía están en busca de un delantero. Sí, estamos buscando un delantero, todavía no, digamos que manejamos unas opciones, pero todavía no tenemos un nombre.